Música Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos ¿A dónde iremos si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna? Y te quiero regalar esta palabra de vida, esta palabra hermosa Del libro de Isaías, del profeta Isaías, del capítulo 41, versículo 10 Para que arranques con ese mensaje en tu corazón y en tu mente Del libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10 Oye lo que tiene Dios para ti, te dice No temas, no tengas miedo, pues yo estoy contigo No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio Y con mi diestra victoriosa te he sostenido No sé por lo que estés pasando, los momentos a veces son difíciles A veces la vida parece que se nos complica Aún así, no importa lo que tengas delante Con lo que estés cargando detrás o lo que tengas a tus lados Dios te dice, no temas, yo estoy contigo Y yo te sostengo, yo te he sostenido Así que espera todo lo que Dios tiene para ti En esta entrega de Vivencia de Fe Un Dios que te dice que confíes en Él Que Él te sostiene Y que no hay peligro cuando estamos en la presencia de Dios Como lo ha vivido esta persona que viene hoy Esta mujer joven Que viene con mucha alegría A proclamar las maravillas de Dios en su vida Dios le ha sido fiel Y le ha demostrado que siempre la ha sostenido Y que siempre la ha acompañado Veamos quién viene hoy Esta mujer que viene con fuerza Con alegría Con música Con voz Con testimonio Aquí a Vivencias de Fe Julie Arno Estrella Una mujer joven Que ha encontrado miles de razones para cantar Miles de razones para alegrarse Pero dentro de todas esas razones Hay una que la mueve Una perla que ha encontrado Un tesoro Que ha valido que ella Deje todo en segundo lugar Y ponga esa perla en primer lugar El amor de Cristo vivo Que la hace cantar La más pequeña de cinco hermanos Esposa de Russell Cabral La madre de Maya Una mujer casada Una mujer joven Que ha decidido entregarle su canto Y su voz Su talento A Cristo Al Rey de Reyes Señor de señores Viene hoy con pasión Con alegría A decirte que Dios ha sido fiel Que Dios ha estado con ella Que Dios la ha acompañado Y que una fe que empezó A disfrutar A saborear Con el modelo Y con el ejemplo De su abuela Ya no es la fe de su abuela Ya es la fe de ella Una fe personal Porque Jesús la visitó La abrazó La amó Y la invitó a cantar Viene hoy a entregarte su canto Su voz Su historia Su testimonio Porque está convencida De que si Dios lo ha hecho en ella Lo quiere hacer contigo Si Dios la ha hecho cantar Quiere hacerte cantar a ti Si Dios la ha bendecido Como esposa Y como madre Quiere hacerlo contigo Julie Viene hoy como una estrella A cantar Y a contar Sus vivencias de fe ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Cuánto gozo! ¡Cuánta fuerza! ¡Cuánto entusiasmo! Porque donde está el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios vivo Hay alegría Hay gozo Hay canto Hay música Hay armonías Hay melodías Hay razones de vivir Como razones de vivir Melodías Cantos Tiene la invitada de hoy Una invitada De lujo que tenemos Porque de lujo es la voz Y el talento que Dios le ha dado Desde la parroquia Cristo Rey Pues nos visita con mucha alegría Y la esposa de Russell Cabral Aquí está O sea Y la madre de Maya Viene aquí con ustedes Julie Arno Estrella Bendiciones aquí Julie Bendiciones Qué alegría tenerte Qué alegría tenerte Desde que escuché por primera vez Esa voz Yo le dije Señor Concédeme que nos visite A vivencias de fe Julie Porque la verdad que El ver gente Con tantos dones Entregados al servicio de Dios Es una bendición Entonces Julie Tú eres hecha aquí O eres importada ¿De dónde nace Julie? ¿De dónde viene su familia? Bueno en primer lugar Muchísimas gracias por recibirme Para mí es una bendición Estar compartiendo con ustedes En este programa Así también le auguro a usted Y a todas aquellas personas Que nos están viendo Muchísimas bendiciones Amén Esas bendiciones Brotan, brotan Ya ustedes Ustedes los que lo vieron Y lo escucharon Esas bendiciones que Julie Le ha deseado Que nos diga Amén Bien Yuli Vamos a ver ¿De dónde eres? Yo nací acá En Santo Domingo Hecha aquí Vieron Hecha aquí Aquí hay calidad En el país Nací en Santo Domingo De padres Tanto de Santiago Como del sur Por parte de mi padre O sea Tenemos el Sibao Y el sur Ahí En tus genes Así es Ok Y eres la más pequeña Me dijo un pajarito Ahí la más pequeña De cinco hermanos ¿Cómo fue ser la más pequeña? ¿Fue privilegio? ¿O no fue privilegio? ¿Cómo ¿Cómo se vivió en tu caso El ser la más La más La más joven de la casa? Bueno Cinco hermanos Sí Pero tres de padre y madre Que con quienes fue que yo conviví Otros dos de padre Que nunca O sea No tenemos así Esa afinidad ¿Verdad? Como lo que tenemos nosotros tres Pero No fue privilegio No Porque todo lo bueno Era para mi hermano mayor Todo La mejor comida Todo Todo lo que hacía mamá Era para mi hermano Wilson Todo Entonces Uno se quedaba El espíritu te enseñó a ser humilde Te fuiste entrenando en humildad Sí De verdad que sí Porque la mejor cena La mejor comida Ah bueno Decía uno Pero Imagínese usted En tu casa se vivió la primogenitura El primero Exacto Ay ese era el niño lindo Cuidado Quien le hablaba mal De él Es el niño lindo de mi casa Mi hermano siempre Lo fue ¿Y qué significa ese hermano para ti Hoy en día Ella Muchísimo Y tu hermano viendo su hermana Más joven En los caminos del Señor Significa mucho Es una persona que tiene una humildad Yo en mi vida he conocido a una persona De verdad Y no es Dique Dique de la iglesia O sea no Pero tiene un corazón Tan humilde Que la verdad que la gente Cada vez que la gente me dice Wow tu hermano Que Dios lo bendiga Que humildad tiene ese muchacho Y eso me llena de mucho orgullo Por mi hermano Que bonito Que bonito Cualquier cosa que él necesite Él siempre sabe que Yuli mira yo necesito esto Ahí siempre estaré Eso está de más realmente Decírselo Porque él sabe lo mucho que yo lo quiero Te quiere Que hermoso es para un hermano mayor Recibir ese cariño De la más joven Porque los mayores también Aunque tengan privilegios Y se lo explico Se lo explico a la teleaudiencia Ya como psicólogo También llevan sus cargas Así es Ser el mayor Así es Tiene muchas obligaciones Responsabilidades Que se le tocan al mayor Que a veces el menor no se entera Hay cosas que se resuelven Antes de llegar Donde el más joven Hay privilegios Pero hay obligaciones Pero lo más importante Es que el lugar donde Dios Te haya puesto Ese lugar Sea el que te ocupa En alegría Yuli ¿Cómo fue tu niñez Tu infancia Que ¿Cómo pudiste Saber que había un Dios O un Jesús ¿Cómo fue El lenguaje de la fe? ¿Cómo lo integraste En tu vida? Bueno Bueno le cuento Que fue a través de mi abuela Que en paz te descanse Ella Recuerdo Yo dormía con ella En la casa Y Todos los días Todos los días A las cuatro de la mañana Esa señora se levantaba A hacer el Santo Rosario Oye Y después que hacía El Santo Rosario Enterito Y no dije que Te salva María No Rápido no Eso era meditado Un Rosario meditado Con su tiempo A las cuatro Le digo Todos los días De mi vida En el tiempo Que yo duré Durmiendo con ella Luego de eso Entonces se iba A la iglesia Oscurito Mamá Yo recuerdo que mami Le decía Pero mamá No salga así Oscuro Y ella No, no Que puede pasarle algo Y no, no Yo me voy en el nombre De Jesús Que el Señor me cuida Decía mamá Y así siempre fue ¿Cuánta fe? ¿Cuánta fe Haber tenía esa señora Y así mismo también Me la impregnó a mí Porque yo veía eso Y ella me decía Vamos Y yo la acompañaba A mamá La acompañaba Y de ahí No era que era De que muy asidua No Exactamente Pero ella se entendía Y Dios sabía Exactamente Y muchas veces también Yo recuerdo Que yo me levantaba Con ella Yo llegué a levantarme Con ella Y yo también Llegué a hacer El Santo Rosario Por eso también Que ahora Soy tan devota A la Virgen Santísima Y fue por mi abuela Gracias a mi abuela Bueno Bendito Es ese Rosario Que lo ven en nuestro set Ahí adornando Pero no de adorno Es ese Rosario Es un símbolo Que queremos Dejarle visible A la teleaudiencia Como Con la palabra de Dios Vemos también A la Nuestra Señora Nuestra Madre La Virgen de la Altagracia La Virgen de las Mercedes La Virgen de Fátima La Virgen del Carmen Estamos De Guadalupe Estamos enamorados De Nuestra Señora En todas sus advocaciones Amén Y ese Rosario Tiene poder Un arma poderosa Y signo distintivo De nosotros los católicos Ese regalo Que tenemos De Jesús Que nos regaló Su madre Al pie de la cruz Pero que hermoso Yuli Porque veo como Las abuelas Y como se ha cumplido En tu vida Lo que dice La palabra de Dios Que la gracia Las bendiciones Pasan de generación Así es En generación Entonces ese amor De tu abuela Tú viéndola Porque que mejor evangelización Que observando Así Que ejemplo Ella hacía Y tú veías Entonces era una Abuela de comunión De Rosario De Rosario Y de fe Y de convicción Ay Así es Luego creces Y como pasa ya Esa Cómo se va dando Tu vida Cuando vas creciendo Te vas alejando De un poquito De ese Rosario De esa fe Ya te haces adulta Llega un momento Que dicen por ahí Que Dios no tiene nietos Dios tiene hijos Amén Llega un momento Que la fe de tu abuela En algún momento Tiene que pasar A ser La fe de Yuli Cómo se va dando Tu crecimiento Ya Humano Y tu crecimiento espiritual Bueno Luego de ahí Empecé A Integrarme En lo que es El coro El coro De la iglesia El coro De niños De los domingos A ir los domingos A hacer Todas mis Mis Hacer Lo que es La primera comunión A formarme Exactamente Todas mis sacramentos A formarme Y nada Me fui como enamorando ¿Verdad? Poquito a poquito De la iglesia Eso Eso Si recuerdo Y Bueno Luego de ahí A la edad De 11 años A la edad De 11 años Recuerdo que Que sucedió Algo En mi vida Que me ha marcado Bastante Que fue entonces Ya la muerte A los 11 años Te marca la vida Tu vas subiendo En alegría En inocencia En fe Pero a los 11 años Te marca la vida Vamos a seguir Luego de esta pausa Disfrutando el testimonio De la vida Y la acción de Dios En la vida De Yuli Arno Estrella No te muevas No hay cambio de canal Porque esto sigue Poniéndose bueno En el nombre del Señor Oye tú me sustenta Y yo quiero Que tú seas Siempre mi guía Comienza a llorar Y nosotros no entendíamos Que era Porque nosotros No sabíamos Yo vine a enterarme De eso Fue como Al mes De ella morir Casi Prácticamente Le faltaba No sabes cuando Se detectan Ese tipo de cáncer Se la come rápido El cáncer Estaba muy avanzado Y estaba demasiado avanzada Ya le había hecho metástasis Como yo me hubiese hecho Yo hija única O sea por eso que Los hermanos miren Son una Un pilar Para uno Porque de verdad que Si yo no hubiese tenido Un vice hermano Yo me hubiese derrumbado Porque Yo quiero sentir De nuevo Tu poder Que yo no hubiese